Soy el Mayor Daniel Esteban Piñeros, Comandante del Grupo GAULA Militar Cesar. El día de hoy, en el marco operacional de Ayacucho, se logra la captura de una mujer quien estaría implicada en la desaparición de su hijo menor de edad. Con esta captura buscamos aclarar los hechos de la desaparición del menor quien se encuentra desaparecido desde el 11 de mayo del presente año. También invitamos a la comunidad que por favor cualquier información que conlleve al paradero del menor nos la hagan saber por los medios y las líneas telefónicas del GAULA Militar. Se está ofreciendo una recompensa, o reiteramos la recompensa que se está ofreciendo de 15 millones de pesos para cualquier información que logre dar con el paradero del menor. De igual manera, reiteramos el compromiso de nuestro GAULA Militar conllevar la estabilidad a todo el territorio del departamento. Patria. Honor. Lealtad.